no ha cambiado dicen la camila ha cambiado mucho yo nunca voy a cambiar y usted ahora la nueva mexicana tanto así camila tanto así que la nueva mexicana y a vos y a vos que son nuevas y que es lo que siempre le decimos y le hemos dicho a la camila que nunca vaya a cambiar a veces las personas mucho lo juzgan a uno y no se fijan en los errores de ellas ahí estás defendiéndote ahí estás enojada por lo que estás diciendo cuando voy a decir ya que no se fijan lo que ellas son o lo que ellas hacen y porque ella como queriendo decir que yo me quieren quitar el trabajo dijo bien enojada yo te escuché bien enojada lo que pasa es que ella ya traía yo quería traer cosas miren yo porque todos me conocen y al menos yo no me justifico porque yo siempre he dicho yo soy aquí yo soy allá y todos lo saben pero este la que a veces pelea por ella pues por cosas mínimas porque una vez conmigo por una esposa estaba peleando porque yo le dije que a ella no la estaba gustando vos entonces por eso la agarré y entonces por cositas así no que yo la había agarrado y hasta que hasta que la quita hasta por la madre estaba llorando hasta por eso me comieron la molleja y yo estaba llenando y va a creer que a la hora del almuerzo ahora entonces va a creer que yo tenía mi plato y me la arrebato yo la mira juan que trae vos nada nada decirle por lo menos servir para algo servir para algo juan algo más dicho no ve juan el hermano estaba haciendo en agua de juan julio que solo para comer servís pues si entonces va a ser que me quita la madre de la boca y decía y es que yo la tenía en mi comida yo la quita así me dijo entonces pues le dijiste vos tu madre porque como era ella tu madre le dije yo pero mire yo la tenía y eso no tiene que ser así porque uno tiene que respetar la comida de los demás porque yo tenía una molleja y había echado esa en la pata y el diablo me la quitó la molleja lo quita yo hay cosas que está bien que ella se defienda va porque tampoco va a ser pasmada y ella va a quedar callada más con estos bichos pero ahora ya se está pasando la camila porque la como se llama le dijo ahora ya sin que uno le diga algo solo le puede preguntar uno algo y ya le sale la bien agresiva la catalella 2 le dijo a mi me gusta la molleja en la olla porque ella también así es conmigo no pero imaginate que ella es nueva apenas se está adaptando y para que vos vengas a hablarle así lo que va a hacer la bicha es mejor correrse y después va a decir no lo tratan mal a uno imagínate todos vamos a quedar mal y nada ni la nadie que una gran pesada todavía todavía no le hablaba así pero todavía imagínate es buena onda desde el principio me caíste mal oiga oiga si porque mucho me oiga si o no que me agarró de pila el primer día pero porque te quería dar besitos pero ella o sea me refiero que es bien así chistosa que cuando hablo no sé es bien payasa decirle un solo hombre no no es el mal plan por eso payasa bien bonito es el color de la casa ese color me gusta vaya fíjese que ahorita venimos a una mudanza por eso que venimos con todos los chirajos con todos los chirajos no me digas que es mi cama con todos los chirajos ajá y ahora sí vamos a presentarles una casa que ha quedado pero bonita si ahora sí prácticamente se puede decir que está terminada hace unos días vinimos con el cocinando y no estaba terminada pero ahorita sí ya se puede decir que está terminada ready ready para todo que hermosa que hermosa que hermosa que hermosa que hermosa está chiva que no va a querer venir a vivir ah sí hombre si no viene a llave y la ve así de frente hijo va a que se ve bonita así con el pelo sí hombre pero sacuditelo porque no vas a vivir ensuciar ahí donde vamos sacudito llámele no pues se ve pues sí vaya ajá es una nueva casa que bueno no es nueva porque ya estaba en la posición donde está pero completamente remodelada todita es nueva previamente es nuevo es que no si alguien digamos vino y la vio antes como estaba antes y viene ahora y la ve ahora no la conoce por ejemplo quien estuvo hospedado aquí este chepe estuvo ah chepe julio peña los gómez este orlando también estuvo acá quien más estuvo vino un suscriptor un señorón solo estuvo aquí este chiquimán de suscriptores de suscriptores chiquimán si también chiquimán se ha quedado quiero ver este los de san miguel nunca se quedaron la 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 por eso mauricio no ajá ya claro pero es que vino un suscriptor un señorón que andaba el solo madrid ah aquel que aquel que después dijeron que había quería con choco él también ajá el que decían que quería con choco ajá de los 100 pesos yo no sé me lo puedo el de los 100 pesos si yo no acuerdo como era el de los 100 pesos si ajá todo por las niñas todo por la casa todo por mi chiquita por me da risa que este diablo cuando anda así de marica que se viste así va y anda con sus cosas dice ay no dice mi hija tiene dos mamás dice por él cuando anda así dos mamás o sea por él y la mona que es la propia jamás que al día sabes que me estaba contando el diablo viera pues me dijo fíjate que la niña me dijo estaba bien hasta aquí se había llenado me dijo era como la una de la mañana me estaba diciendo va diablo y me dijo si vieras a mí me tocó calimpiarla la bañastele no con puras toallitas me tocó calimpiarla porque yo era muy noche pero todas había cagado y todo hasta aquí había llenado o sea que un padre responsable supuestamente a él le toca no a la mona le deja todo eso que no va a dar par usted ya ha limpiado cagada así las millas nomás ya se va que no le ha dejado de su cargo pero cagadas cagadas que hasta aquí la espalda pero mi niña me salió así cuando están así como está la madi no lleno de mucho porque es pura leche materna pero ya cuando empieza a dar comida papá ahí sí a mí cuando el niño estaba demasiado tiernito así me daba como como miedo no no nunca como miedo de estarlo manipulando pero ya como dos meses en adelante si ya ya cuando estaba madurito o llueve libre hasta diaper le pongo con aguja con aguja con gancho con ganchito ¿quién lo llueve? pues sí este pero pero ya cuando le dan cuando ya le dan comida ahí sí ya cuando cambian la leche a la comida ahí donde pero ahorita sos un padre responsable vos te consideras padre responsable ahorita la calma ya me considero responsable porque no sé ah vaya todo ya ah pues ya están si uno que dice que es responsable va a reír de ustedes vos no digo que es vos responsable no porque te está preguntando si vos te consideras ah ya me considero yo me considero si te consideras felicidades no porque nosotros no podemos este juzgar nada porque no sabemos que tan responsable está haciendo con la niña yo sí la verdad pero es que no es responsable de eso le lleva el dinero sino que es responsable también ayudar en todo por ejemplo en la noche va en la noche vos estás dormido y vos sabés que tenés que venir a trabajar pero la niña está enferma tenés que levantarte ya está la chineando a eso una vez así me quedé en una silla yo así iba y para allá iba la niña pero 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 y rápido llegó la elisa chale ¿qué iba a decir? no nada de este tema de la niña iba a decir algo pero del chile no a la maíz no de este tema de la niña seguramente pero referente al chile ¿para qué no va a pasar? no de la niña seguramente que el chile le ha contado otra cosa a ella que vos no le ayudaste en nada la mona eso a ella le ha dicho otra cosa es que te ha dicho sola va entonces diablo para vos si estás cumpliendo como padre la verdad padre responsable si él sabe que sí nadie más puede opinar porque no no opinar no podemos y como ahí dependemos de bueno opinar sí porque la gente siempre opina me refiero me refiero de que solo él sabe la realidad nosotros podemos decir si no que no si sí o no sinónimo o que lo conocemos y que no le creemos pero pues él sabe eso es lo malo que la gente solo opina como dijo la catalana ayúdenme en su frase dice la gente solo comiendo no tienen comida porque no quieren cocinar porque es un huevo no es que ahí no tengo nada porque no como en la casa ajá por eso voy a comer afuera cabal afuera va a comer para creer los domingos a las 8 o 9 de la noche va para tacos imagínense a comer afuera bueno a ver a comer tacos en tacos hay de todo es cierto más que rico todo en tacos así como hay de todo aquí va mexicano yo no voy a comer afuera voy a comer adentro Maxi Maxi más con el frillito ahí está Maxi prima a ver a la cara Henry prima a ver a la cara Henry anda a preguntarle a Henry porque no fue a comer y a Choco y esto fue un milagro de que cuando yo vine a este estilo estaba Henry que hambre iba a andar ahí ya estaba pero había ido a comer afuera quizás eso es lo que dijo mi mami con razón obvio Henry cuando va a aguantar hambre y quizás Choco también hizo la cabuda con él que se siente viejo que se siente viejo que la mexicana tiene doblada otra ropa y no bien la suya lo entiendo porque así es el amor y así es el amor y que puede hacer la foto del ejemplo que nos estaba dando en la casa pero bien quieren entrar a conocer la casa nueva ok vamos